Cambiamos de tema porque mientras en el Congreso aún se espera que el Poder Ejecutivo comience a enviar las reformas que propone el gobierno, el tema sigue intensificando los debates en distintos sectores. De su lado, el defensor del pueblo advierte que estará vigilante a las transformaciones que impacten los derechos de los ciudadanos. Participación Ciudadana propone que las discusiones no sólo se centren en el poder legislativo. Jessica Soriano nos amplía en directo desde el Congreso Nacional. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Las reformas constitucional y fiscal que impulsa el gobierno siguen generando incertidumbre y preocupación en diversos sectores de la vida nacional. Sobre el tema, este viernes alzó su voz el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, quien advirtió que desde la entidad que dirige se mantendrá atento para evitar que estas modificaciones vulneren derechos de los ciudadanos. El defensor del pueblo estará como garante de los derechos fundamentales, como los manda la Constitución Dominicana y en fiel cumplimiento del principio de neutralidad. En tanto que Lady Blanco, miembro de Participación Ciudadana, dijo que las discusiones sobre las reformas deben abarcar a todos los sectores a fin de que se logre un gran consenso nacional. Que la discusión no se lleve en el Congreso, sino que se lleve fuera del Congreso, en donde todos los sectores de la sociedad civil y de la sociedad dominicana estén y formen parte de esa discusión. Para la ex candidata vicepresidencial del PLD, Zoraima Cuello, aunque la Estrategia Nacional de Desarrollo establece la reforma fiscal, llama al gobierno a abocarse a revisar la calidad del gasto público. Que tiene que eficientizar las edes, nosotros durante la campaña lo mencionamos, porque si logramos reducir el déficit específico de las edes, entonces ya la cantidad de recursos que requerirá el gobierno para buscar son mucho menos. Ante la preocupación de la oposición política de que con la modificación a la constitución se escondan otras intenciones que favorezcan al gobierno, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, agregó que aunque la Asamblea es soberana, los temas que se abordarán son los que están establecidos en la ley que declara la necesidad de la reforma. Es decir, dentro de los temas que plantea la ley, si hay soberanía, pero fuera de lo que es lo que plantea la ley que ordena, que manda a la modificación de la constitución, pues esos son casos totalmente cerrados. El defensor del pueblo lamentó que de la constitución del 2010 solo se aprobaron 25 leyes, por lo que restan 71, para hacer efectiva esta carta magna. Esta es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes. Gracias.